Hola que tal amigos del youtube sean todos muy bienvenidos a una aventura más a una parte más de esta gran aventura de esto que es Bloodborne Un saludo a todos no olviden dejar su like pongan sus comentarios y lo más importante suscríbanse al canal Bueno habíamos dejado el capítulo anterior aquí pero lo que hice fue que fui al sueño del cazador y le subí un poquito de nivel al personaje Como pueden ver tenemos vitalidad 32, energía 22, fuerza 20, habilidad 25, matiz de sangre 9, arcano 9 y me gasté también algo de conocimiento Para comprarme unas piedritas de sangre idénticas que las iba a utilizar pero no las utilizamos al final Tenemos las armas aquí, la cuchilla más 6, la lanza cerrada más 3, hacha de cazador más 4, bastón más 3, espada de loot with a 6 Y el rifle de lanza que es el que estamos utilizando a 6 y el tornitrus a 1, verdad Si oyen en la parte de atrás del, bueno en el, en los efectos especiales se escucha como que un niño está llorando Ya lo había escuchado anteriormente, verdad, es en el juego así es que, bueno veremos a ver que pasa Aquí vamos entonces, vamos a seguir nuestra aventura y vamos a hablar aquí con nuestra amiga Ariana se llama esta, ¿verdad? Oh, ahí estás Perdóname, no me siento muy bien Así que, nada de sangre hoy, lo siento Oh, no me siento muy bien Bueno, parece que, parece que nuestros personajes están, se están enfermando, eh Igualmente pasó con los que estaban allá en la puerta y como que se estaban volviendo locos los que estaban en las casas, eh Después de haber este, como detenido el ritual, algo así Ah, está volviendo loca la señora, eh ¿Qué sucede? ¿Quieres contarme algo? Oh cielos, pobre cosita Pero no te preocupes Esto te ayudará a olvidar Olvida los problemas Olvida las preocupaciones Sedantes Sedantes, bueno señora Oh, ¿qué pasa cariño? Estás en aprietos otra vez A ver No creo que me vaya a dar otro Va, me dio más A ver Es todo señora Me dio más, mira Bueno Te da muchos sedantes, eh Y tú compadre Bueno 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 Chica, no tienes otra cosa más que reírte Bueno Vamos entonces a seguir avanzando Y a buscar para donde nos toca ir, eh ¡Ay wey! Vaya, mira este demonio aquí Esa criatura no la había visto Bueno Bueno Un pajarraco Eh Hay que buscar para donde nos toca seguir Para donde nos toca avanzar Así es que Este A ver Allá no hay nada Ya se fue el que estaba ahí Mira Ya se fue el que estaba ahí Bueno ¿Qué tal compadre? ¿Qué tal? Perfecto Y el cielo sigue estando entre rojo y azul Ah O como tipo morado Violeta, ¿no? Algo así Bueno Seguimos avanzando ¿Sabes qué? Voy a ir al lado derecho De aquí De la capilla Porque nos faltó ir a ese lado Bien Esto es nomás para los puntos, eh Perfecto Ahí dejamos a esos ¿Y los que estaban aquí ya se desaparecieron o qué onda? ¿Y este? ¿Y este que está acá? ¿Quién es? Ah, ¿Elín? ¿Viejita ¿Viejita? No más sueños para mí Esta es mi última oportunidad Qué idiota Tendré que tener cuidado Pero esa cosa aún espera Regresa Esto debo hacerlo yo A ver Mi presa me espera por aquí Por aquí Ok Regresa Esto debo hacerlo yo Mi presa me espera por aquí Ah, sí Regresa A ver Esto debo hacerlo yo Dice Dice Mi presa me espera por aquí Y que debe de hacerlo ella Así Casi igual lo mismo que nos dijo cuando Fue a matar a Henwick Henwick Ah No, no, no Ah ¿Cómo se llamaba? Este Ah Yeah A Henrik Henrik Eh Henrik Henrik Ok ¿Habrá algo aquí o no? No creo Dice que Que regrese Y pues No voy a regresar Voy a chequear nomás acá Luego dice que Ah Allá está alguien bro No me digas que es otro jefe Oh man Es como un tipo cazador Eres bueno Eres amigo O eres enemigo Brother Ah, no, no, no Enemigo, enemigo Vaya, vaya No manches Mira cuánto me quitó Brother Ah Bueno, bueno Muévete, muévete Ah Muévete, muévete No Carga, carga, carga Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Aquí en las escaleras Te voy a agarrar, cabrón Ah Y se recupera Ah Vamos Vamos Te quiero hacer un Perry Cabrón Bien Échate pa' atrás Échate pa' atrás Tranquilo Tranquilo Ah Come on Vaya, vaya, vaya Tranquilo Tranquilo Brother Ahí quédate Ahí quédate Ahí quédate No No, 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 no Carga, carga, carga Ya te tengo Ya te tengo Maldito Ya te tengo Te tengo No No, 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 no Fuck Puta madre Ya lo tenía, bro Ya lo tenía Ya lo tenía Alright Bien Traemos la esta La niebla Por si acaso Para tirársela Ah Ah ¡Suscríbete! ¡Vente para acá! ¡Fuck you! ¡No mames! ¡Puta madre! ¡No mames! ¡Vete a la ver... ¡Dolaga, men! ¡Dolga! ¡La verga! ¡No mames! ¡Hermano! ¡What the fuck! ¿Qué te pasa, brother? ¿Qué te pasa? A ver si te glitcheas por ahí... ¿Qué te quedas ahí atascado, cabrón? ¡Puta madre, bro! Estoy gastando todo el pinche desmadre, eh Mira, ahí se... Ahí le baja la... La vida, brother. No sé por qué, eh Si ves como le va bajando la vida cuando saca su... ¿Su espada? ¡Ah! Pues a ver si te mueres ¡Cambia! ¡Ah! ¡Cambiate a la otra madre que traes, cabrón! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! Todo lo que tenga le voy a tirar a este cabrón, eh ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Oh, shit! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buena, loco! ¡Es todo, carnal! ¡Hell yeah, baby! ¡Maldito, brother! ¡Maldito! 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 ¡Me costaste un huevo, cabrón! ¡Extasis de sangre! ¡Perfecto, brother! ¡Extasis de sangre! ¡Extasis de sangre! ¡Extasis de sangre! ¿Dónde está esa? ¡Vamos a ver! ¡Aquí en las runas! A ver, esta runa Karyl que trae a los humanos ¡Extasis de sangre es euforia de calidez de sangre! ¡Restaura puntos de salud con ataques viscerales! Una de las técnicas de cazador más oscuras Estas runas resuenan con sirvientes de la reina portadoras del hijo de sangre quienes anhelan la sangre de la reina con poca esperanza de retribución ellos encuentran suelo en éxtasis de sangre con suelo, ellos encuentran con suelo que sirve como sustituto a sus deseos bien también habíamos encontrado algo habíamos matado a alguien y habíamos encontrado esto miren dice espada de hueso de chamán espada de hueso de chamán espada de hueso cubierta con fluido espinal horripilante usada por los guardias del viejo laberinto en particular aquellos que dirigen los rituales aquellos que dirigen los rituales cuando una víctima recibe un corte de esta espada el fluido espinal verde entumece temporalmente los sentidos lo que perturba las habilidades motoras en general la hoja nunca pensada para la batalla debe causar cortes profundos cada vez amincada para ser eficaz perdón pero se rompe oye me gasté mis molotovs me gasté todo brother todo 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 me gasté hermano pero lo matamos hay algo más por aquí no creo verdad deja ver no no hay nada más vamos a hablar con esta con nuestra amiga a ver que nos dice por lo que dijo hace rato ya esta señora eh dijo que ya no va a soñar más algo así ojalá y no se nos vaya a morir eh nunca escuchas a tus mayores no importa me salvaste la vida parece que ya no estoy para este tipo de vida mis días de gloria pasaron hace tiempo no no sé aquí tienes es para ti insignia de cazador cuervo cazador esto también es trabajo de un cazador pero no tiene honores un peso que tal vez elijas llevar la decisión es tuya me pesan los ojos déjame descansar un poco estaré bien ya verás ah bueno vamos a ver que nos dio brother nos dio la insignia la insignia de cazador cuervo es esta mera insignia de cazador de cazadores que caza a aquellos que se embriagaron con sangre la insignia del cazador de cazadores se hereda discretamente de generación en generación usualmente a un forastero de las tierras internas para recibir esta insignia uno debe ser fuerte resistente a la seducción de la sangre y cortes al tomar la vida de un camarada y cortes al tomar la vida de un camarada bueno y también nos había dado una runa una runa a ver no esta esta de aquí abajo dice una runa caril que ok esta runa manchada de manchada de rojo significa cazador y fue adoptada por aquellos que han hecho el juramento de cazador de cazadores estos vigilantes reprenden a quienes se embriagan con sangre sean hombres o bestias cualquiera que se oponga a los miembros del juramento de cazadores tiene un problema con la sangre bueno perfecto ahora quería ir hacia la derecha hacia allá pero vamos a ir a hacer otra cosa ya que no hay nada más que hacer por el momento voy a ir a a este como se llama voy a ir hacia hacia la clínica de Yosefka a ver si podemos enfrentar a Yosefka creo que no hay otro jefe aquí antes de buscar otro camino pero mientras vamos a agarrar estos puntos que nos vienen bien estas este vamos a agarrar estos estos ecos de sangre perfecto que peor a de que 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 es qué Holy shit Vamos a agarrar estos ecos de sangre Que nos vienen bien Ya que vamos a necesitar subir el nivel No ahorita Pero más al ratito Pero me voy a ir corriendo a la clínica de Yosefka No sé que tan largo Voy a hacer este capítulo porque A lo mejor edito Un poco donde me mató dos veces ese cabrón Del Ese cazador que no sabemos ni como se llamaba Bueno, vámonos Vamos a dar estos aquí, vámonos Ahí está nuestro camarada Él lo vamos a dejar Si no me equivoco Era por aquí Por acá Perfecto Pero es que este me da buenos puntos Así como me da buenos puntos También me quitó bastante Bien, vámonos Wow A su madre Vaya, brother Eso no lo había visto Bien Perfecto Perfecto Vámonos Vámonos Oh Man Me caí Era por acá Y luego por aquí Y luego era por ¿Por dónde? Por aquí, ¿verdad? Perfecto Vamos Porque no podemos entrar por la puerta principal De la clínica de Yosefka Wow Ah ¿Qué es eso, brother? ¿Unas serpientes o algo por el estilo? ¡Holy shit! Pinche demonio Me alcanzó a pegar Bueno Sube, 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 sube Brother Brother, sube hacia arriba Eso Sube hacia arriba No subas hacia abajo Sube hacia arriba Oh, ¿sabes qué? No tenía que haber hecho todo esto Si ya había abierto el portón de la clínica Oh, man Ay, ay, ay Mira No tenía que haber hecho todo esto Si ya tenía el portón ese abierto Ese que está aquí Ah, come on, bro Bueno, no importa Solo me tenía que haber venido hacia ahí Como quiera agarramos unos cuantos puntos Bien Bien Hermano, sube Eso Vamos a ver Buena Perfecto Yosefka, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Yosefka? No, solo falta... Ah, miren, ahí está todavía Ese no se desaparece Solo falta que sea un monstruo gigante la Yosefka, eh A tener mucho cuidado Mucho cuidado No está aquí, brother Hay algo acá Mira que este es como el tipo laboratorio, ¿no? Ok Esta es la Yosefka La usurpadora Dios, siento náuseas ¿Has sentido eso? Está avanzando Puedo ver cosas Lo sabía Soy diferente No soy una bestia Dios, se siente horrible Pero... Demuestra que soy la elegida No te das cuenta Cómo se retuercen Se retuercen en mi cabeza Es más bien Arrullador Dios, siento náuseas ¿Has sentido eso? Está avanzando ¿Sabes qué, Yosefka? O... O este... Lo sabía Soy diferente O usurpadora de Yosefka No sé lo que seas Este... Se mira como que está transformándose No sé si la podemos matar ¿No? ¡Oh! ¿La matamos? Un tercio de cordón umbilical Otro tercio de cordón umbilical A ver si es el mismo A ver Dice Una gran reliquia Un tercio Es el mismo, brother Bueno O son diferentes Dice lo mismo Ay, perfecto Ahora voy a ir Al sueño del cazador A subir de... Creo que podemos subir de nivel O a reforzar algún arma A lo mejor podemos cambiar Por la hacha No sé Porque ya esta La... La... La lanza esta La hemos estado utilizando Ya muchísimo Y luego a ver A dónde vamos, eh Porque no sé Para dónde sigue Así es que este Ya Y nos despedimos Ahí en el sueño del cazador Mira Ahí está todavía este Bueno, perfecto Mis amigos del YouTube Muchas gracias a todos Por seguir la serie Por seguir esta aventura No olviden Dejar su like Pongan sus comentarios Y lo más importante Suscríbanse al canal Si se puede matar Es a Yosef Que a mí se me dice Que se puede matar También esta muñeca Y al Yerman No sabemos Y también maté Al otro que estaba En la silla Ya en la luna En el lunario ¿Se acuerdan? Antes de matar A Ron La araña Bueno Pero bueno Muchas gracias a todos Por el apoyo Como siempre les he dicho No olviden dejar su like Pongan sus comentarios Y ya saben Lo más importante De todo Que es suscribirse Para más Cuídense mucho Y hasta la próxima Amigos Amigos